bueno pues vamos a iniciar con esta meditación para abrir el corazón y lo primero es conectar con la respiración para ir mandando el mensaje a nuestro cuerpo y a nuestro sistema nervioso de que estamos seguros esa es esa es la la indicación para poder cambiar nuestro nuestra vibración sentirnos seguros entonces vamos a hacer esto vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inhalar lo más lento y profundo que podamos y vamos a llevar nuestra atención desde el estómago mientras inhalamos imaginamos que ese aire va subiendo y llega a nuestro corazón y después va subiendo llega hasta nuestro chakra coronilla está en el centro de nuestro cráneo pero en la base de nuestra de nuestra cabeza y luego soltamos y cuando soltamos volvemos a poner nuestra atención en nuestro abdomen y conforme inhalamos despacio y profundo llevamos nuestra atención al corazón la coronilla exhalamos podemos exhalar por la boca en un y luego inhalamos por la nariz 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 Amén. Cuando inhalas, infla tu abdomen, luego infla tus pulmones y luego lleva tu atención a la coronilla. Y cuando exhales, hazlo como si estuvieras aventando bao en un vidrio, así. Continúa haciendo este proceso y en tu mente ve repitiendo, todo está bien, todo está bien. Gracias por ver el video. Todo está bien. Todo está bien. Respira normalmente. Y ahora vamos a invocar un sentimiento, una emoción para vibrar alto y para abrir nuestro corazón. Esta pregunta es, ¿qué cosas y personas valoras más en tu vida hoy? No des porcentado absolutamente nada. Desde lo más simple, desde la cosa más sencilla, empieza a ser un inventario de felicidad. Llénate de alabanza, llénate de gratitud. ¿Qué cosas y personas valoras más en tu vida hoy? Gracias. 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 Gracias por mi vida. Exactamente como es. ahora es tiempo de volver a poner nuestra atención a nuestro corazón y para ello te pido que lleves tu mano derecha a tu corazón y sientas su latido por un momento si no sientes el latido ahí en tu pecho lleva tu mano a tu pulso o alguna parte de tu cuerpo donde puedas sentir el latido vamos a darle gracias a este órgano que hoy se descubre es el órgano más inteligente de nuestro cuerpo es desde nuestro corazón desde donde mandamos la señal al cerebro de cómo nos sentimos y a partir de ello el cerebro se hace cargo como el secretario de atender las órdenes de el maestro mi corazón agradecele por su función agradecele por su trabajo incansable por todos estos años agradecele por ayudarnos a reconectar con nuestra sabiduría interna y poder recalibrar nuestra vibración hacia la gratitud la apreciación la compasión y el amor suelda tu mano relájala y ahora vamos a hablar con nuestro corazón la primera pregunta que te pido le hagas a tu corazón es corazón corazón qué quieres que sepa ahora qué necesito saber ahora escucha tu corazón en silencio qué necesito saber ahora agradecele su respuesta y ahora vamos a preguntarle mi corazón mi corazón qué necesitas de mí ahora mi precioso corazón qué necesitas de mí ahora qué necesitas de mí gracias por tu valiosa respuesta y ahora vamos por una tercera pregunta mi precioso corazón qué es real para ti en este momento mi precioso corazón qué es real en este momento para ti y vamos a terminar nuestro ejercicio agradeciéndole a nuestro corazón diciéndole todo está bien este es el mejor regalo que le puedes dar a tu corazón dándole el mensaje de que todo está bien ahora el corazón junto con los demás órganos pueden trabajar en él en la restauración en la autorregulación y en la creación de nuevas células para regenerar todo nuestro cuerpo todo nuestro sistema todas nuestras glándulas hormonas y órganos que necesitan sanación todo está bien todo está bien pongo el futuro pongo el futuro en manos de dios y me hago cargo de este instante santo solamente un paso a la vez solo por este minuto solo por este segundo todo está bien todo está bien descanso en los brazos todopoderosos de dios dios me ama dios me ama con esta paz con esta nueva vibración gentilmente amorosamente ve abriendo tus ojos y sigue diciéndote en tu mente todo está bien todo está bien y y y y y Amén. 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 Amén.